Hola, ¿qué tal? Soy Toni y esto es España Total. Hoy te vamos a presentar la información básica de nuestra ruta en coche número 1, Montañas de Aragón. Si buscas paisajes maravillosos, pueblos con encanto y destinos fuera de las rutas más convencionales, esta ruta es para ti. Bienvenidos al canal de España Total, donde compartimos muchos consejos de viajes por España. Igual te acuerdas, igual no, que hace un tiempo publicamos un vídeo con un índice de rutas en coche por España y cuando lo hicimos prometimos que poco a poco iríamos desarrollando esa lista de rutas, pues ha llegado el momento de estrenarnos con la primera ruta dedicada a un pedazo de España que nos es muy querido, la cordillera de los Pirineos. Este primer vídeo contiene un resumen de la ruta, les seguirá un vídeo para cada día de la ruta. En total serán este vídeo resumen y otros cuatro vídeos. En la descripción de este vídeo colocaremos los enlaces para los demás vídeos que forman la ruta. Echemos un vistazo al mapa, vamos a viajar hasta la esquina noreste de España, cerca de la frontera con Francia. Es una ruta de cuatro días saliendo de la ciudad de Huesca y poniendo rumbo a la cordillera de los Pirineos y Francia para acabar volviendo a Huesca. En el camino vamos a visitar una infinidad de lugares que vas a ir descubriendo cuando veas los vídeos. Y vamos a ver a continuación algún otro detalle de la ruta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!